Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asana jugando al ping pong y al pool y a la play. El arco tiene 7 metros 20 por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda.